¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Pero por qué si es de chocolate? Es tu favorito, mi amor. Sí, pero chocolate saca barros. Miren, le salió una nariz en un grano. Eres un tarado. Estoy igual. Ya, por favor, no peleen. ¿Sí? Lucas, no te burles de tu hermana. No te enojes. Mira. ¡Tarán! Este es nuestro regalo. ¡Bravo! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! A ver, anímate. Junto a tu mamá, a tu hermano, les voy a tomar una foto. A ver. No, no, papá. No quiero que me tomes una foto con este grano. Pero, mi amor... No, papá. Ya dije que no quiero que me tomes una foto. ¡No quiero! ¡Felicidades! ¡Javi! Ay, no manches. Mira la montaña que me salió en la nariz. Es horrible. Yo no quiero que Javi me vea así. Ay, no inventes. No hay nada que un poco de maquillaje no solucione. Te voy a poner un poco, ¿sí? A ver. Listo. Con esto ya casi no se te nota. Pues, como tú dices, con el maquillaje casi no se nota. Pues, sí, pero... Vámonos, de allá vámonos, ¿no? Muchas felicidades. Gracias, Javi. Que tengas un... Que tengas un mega cumple divertido, ¿eh? Bueno, ya me voy. No quiero llegar tarde. ¿Te diste cuenta? Javi no me besó. Y seguro es porque se dio cuenta del barro. Ay, tienes razón. ¿Quién va a querer besar a una gracienta? No le hagas caso. Ya vamos. Punto para partido. Gana el primer equipo. A ver, chicas, vengan. No, amiga, no lo hagas. ¿No ves que tienes las manos sucias y te puedes infectar el barro? Ya estoy harta de este grano. Se me hace que me lo voy a exprimir. No, si te lo exprimes te vas a quedar toda marcada. Está bien, no lo voy a hacer. Pero te juro que odio este grano. Lo odio. Sabes el gusto que me da escucharte, Perla. Ay, a mí también. Te hablo para saludarte y darte una gran noticia. Ascendieron a mi marido en el trabajo. Oye, qué buena noticia. Felicítame, Arturo, de mi parte. No sabes el gusto que me da. Para eso se fueron a Cancún a progresar. Sí, no me puedo quejar. Gracias al esfuerzo de Arturo nos ha ido bien. Pero no puedo dejar de extrañarte. Ay, yo también te extraño mucho, amiga. No puedo creer que ya son tres años sin verte. Ojalá que pronto te pueda ver. Yo también quisiera verte. Pero no tengo para cuándo ir a México. He tenido la intención, pero por una u otra cosa no he podido. Y a mí me pasa lo mismo. Ay, no sabes las ganas que tengo de ir a Cancún. Pero vos tampoco hemos tenido la oportunidad. Ay, pues ni modo. Vamos a seguir en las mismas. Pero yo te prometo que en cuanto pueda me doy una escapada y te voy a visitar. Ay, Perla está feliz con el ascenso de su marido. Se veía tan contenta. Qué bueno, ma. Ojalá que pronto pueda venir a México. ¿No sabes? Me muero por verla. Pero si viene que venga sin el odioso de su hijo, ¿eh? No puedo creer que a pesar de tanto tiempo que no ves a Diego, aún te siga cayendo mal. Dijo lo horrible cuando lo conocí. Estaba todo graciento, con la cara llena de barros. No, no haces muy mal en juzgar a las personas por su apariencia. Pero bueno, voy al tianguis por la fruta antes de que me lo quiten. ¿Se te ofrece algo? Sí, mamá. Una máscara para que nadie me ve este granote. Ay, a ver qué te encuentro. Tengo que encontrar la manera de quitarme este grano. A ver qué encuentro en internet. Ya llevo un buen rato y no encuentro nada que me quite este barro. Hija, mira lo que te compré. Unos jabones neutros para el cutis. ¿Crees que funcionen? Pues la marchanta que me los vendió mi tianguis me dijo que son una maravilla. Pues ahora mismo los voy a probar. No, no puede ser. Hija, ¿qué te pasa? Mírame, mamá. Tengo más ganos a pesar de que me lavé la cara con los jabones que me trajiste. A ver, no entiendo. ¿Los usaste como decían las instrucciones? Sí, las de ya al pie de la letra. ¿Segura que no te pusiste otra cosa? Bueno, ayer Cati me puso un poco de maquillaje para cubrirme el grano. Ana, eso debe haber sido. Hay maquillajes que están hechos a base de aceites. ¿Ahora qué voy a hacer? Seguirte lavando la cara con el jabón que te traje. Estoy segura que con el uso constante se te van a quitar. Los cráteres de la luna se formaron a través de los años por el impacto de los asteroides. Ah, o sea, que es lo mismo que le pasó a Ana en la cara, ¿no? Silencio, jóvenes. Esto no es un chiste, Ernesto. Por eso tienes un punto menos. Y te vas ahorita mismo a la dirección. Luego nos vemos, cara de piña. No voy a permitir más groserías, Ernesto. Tienes dos puntos menos. Sal de una vez. Silencio, jóvenes. Silencio, seguimos. No le hagas cosa al tarado de Ernesto. Ya ves que es un lucidito. Pero es que tienes razón. Tengo la cara horrible. No te alucines. No eres ni la primera ni la última niña que tiene barros. Pero ya no soporto ser la burla de los demás. Ya sé. Mi hermana también tenía granos hace tiempo. Y se le quitó cuando se bronceó. Pues hoy mismo me asolé en la azotea de mi casa. Lo que sea para que se me quiten estos granos. Señoritas, tomen sus lugares. Vamos a empezar a jugar. A sus lugares. Rápido. 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 CC por Antarctica Films Argentina